Hola, hoy te quiero contar otra historia de la providencia, pues mira, un día una hermana iba a salir de viaje, entonces necesitaba unos pinkies, bueno unos de estos que protectores de pierna, y entonces decía, ay dios mío, pero como le voy a hacer, es que ya casi salía y no tenía tiempo para ir a comprarnos o andar buscando, y justo estaba ahí dando vueltas, haciendo su maleta en su habitación, llega una hermana y le toca y le dice, ¿quieres esto? y justo le trae lo que ella necesitaba y se quedó, pero dios mío, o sea, como el señor sabe tus necesidades, y si son para ti y son para ti, pues viene alguien y te lo da, y es una persona que envía al señor, claro, la persona ni se entera, no tiene ni idea de que tú estabas necesitando eso, pero el señor sí lo sabe, y el señor siempre, siempre cubre tus necesidades, solo tienes que tener los ojos abiertos para mirar.